Justo al abandonar a la sede de Palacio de Gobierno, el Presidente de la República, Pedro Castillo, junto a su familia, se encuentra entonces en la sede de la Avenida Garcilaso de La Vega. Vemos entonces que se presenta un ambiente muy complicado. Las personas llegan a gritar a Pedro Castillo, quien se encuentra en estos vehículos, junto a su familia. Y les repetimos que acaban de abandonar la sede de Palacio de Gobierno.